Twitter que me hizo mucha gracia Que luego te tengo que contar una cosa que di por Twitter Que te va a dejar lo que te escribí No, ¿te ha vuelto lo que te escribí por la mañana? Eh... Sí Muy fuerte Punto caliente Se conoce que se ha liado parda, ¿no? Sí De... de... Rollo, no me va a sorprender Porque ya... Pero... Pero hago hardbox Que me hace gracia una cosa ¿Qué? Esto no te lo comenté Pero está bien con el tránsito Porque me voy a empezar a hablar Y de ser primera persona Porque... Y no es lo que tú piensas, ¿sabes, no? Y... A ver, yo sé de una chica que defendió a dos personas Que luego se metió aquí Como diciendo Pero no sé de otra gente ¿Es eso? No sé de otra gente No... Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale No sé por qué me espero Vale No quiero decir Nada al respecto Vale Solamente voy a decir una cosa Dime ¿Es lo que hablamos en su momento? Más o menos Solo por respeto Esta vez no voy a decir nada ¿Ok? Voy a estar por privado ¿Vale? Sí por fin No me he dado por arriba Porque en su momento hablamos del tema ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Suscríbete! 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 Mira, solo te voy a decir una cosa. Pero, el 90% de esos problemas... vienen a raíz de una persona, que se da muy bien con mucha gente porque quien se junta con chusmas, se convierte con chusmas y lo siento eh, pero ya y te juntas con alguien, que solamente cada vez que se junta en cualquier sitio habla mierda, es obvio que todo el mundo va a hablar mierda y por eso este tipo de gente, a la mínima que los detecto, me alejo lo máximo posible con los suficientes problemas que voy a y que si se han hecho y que se han hecho que se han hecho este tipo de gente hay que ser que sea O sea, creo que en un momento acude yo bien. Sí. Cada vez, ¿no? Pero es como... Y yo me quedo detrás totalmente. O sea, que mucha gente me respondió a lo que... Esa persona no se le sacó nada. No se le sacó nada. No se le sacó nada. Sabes, ¿no? Claro, pero es que siempre fue así y siempre se ha comido toda la mierda. Sí sé. De hecho, yo me muerdo la lengua ahora mismo por decir quién es la culpa, la verdad. Pero es bastante obvio de quién tiene culpa. Y quién realmente se ha merecido esa mierda. Pero luego si se come esa mierda merecidamente, luego se pone a llorar. Sí. No se le sacó nada. No se le sacó nada. Pero luego es la primera persona que suelta todo. Oye, cada uno decide quién es su frente, ¿no? Eso ya es culpa de cada uno. ¡Enemigo en la zona! ¡No hay enemigos! UAV enemigo activo. UAV enemigo encima. ¡Pero bueno! ¡Localizando el siguiente punto caliente! ¡Localizando el siguiente punto caliente! ¡Tengo que doble las hafters, ¿no? ¿Alguien ha diñado? ¿Han matado dos a la vez? Si no me acuerdo. Puede ser. ¡Localizando el siguiente punto caliente! ¡Esperar! ¡Ahí! ¡Adiós! ¡Tenidos en el punto caliente! ¡Cofiando cargador! ¡Amenazas en la torre! ¡Cofiando cargador! ¡Cronada! ¡Adiós! Luego de ubicación, capturad el punto caliente. ¡Cortre! ¡Cortre! ¡No! ¡Ah! No pinche